Largaron la sexta carrera, partió en el último lugar el 4, Six Dancer, salen juntos, trata de hacer la delantera el número 1, Zorkoming, a estirar la cabeza de ventaja, lo sigue Papo de Ouro, cuerpo y cuarto por dentro, viene corriendo, Ryan a la cabeza por fuera, está ubicada, Frida Kahlo, medio cuerpo adentro, viene corriendo, Park Storm a dos cuerpos, está ubicado el 7, Flash Vida a la cabeza, corre, Gorbachev a dos cuerpos, viene corriendo por fuera, Six Dancer, cuerpo y cuarto adentro, Sub Connection a cuatro cuerpos, corre Fretacho a los últimos 700, adelante viene corriendo, Starcoming, medio cuerpo de ventaja, lo sigue Papo de Ouro, comienzan a volcar el codo, la sexta hacen su ingreso a la recta final, 500 para el disco, adelante corre Papo de Ouro, el pescuezo de ventaja, lo sigue por dentro, Starcoming, tercero abierto, viene corriendo, Frida Kahlo por dentro, está ubicado Park Storm, abierto, viene corriendo el competidor número 9, Gorbachev, desde el fondo corre el 4, Six Dancer en los últimos 300 metros, adelante corre Starcoming, el pescuezo de ventaja, lo sigue por fuera, el competidor Six Dancer en el medio, viene corriendo el número 9, Gorbachev y por dentro se filtra el 7, Flashby a los últimos 120 metros, vienen peleando, por fuera corre el 4, Six Dancer adentro, viene corriendo, Gorbachev, 40 metros para el disco, el número 9, Gorbachev la cabeza de ventaja, gana la sexta y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!